San Pancho Noticias El significado de los colores ha cambiado con el tiempo, pero fueron adoptados por México durante la Guerra de Independencia. La bandera actual fue oficialmente adoptada en 1968, pero el diseño general ha sido usado desde 1821 cuando la primera bandera nacional fue creada. A mediados del siglo XIX, cuando Benito Juárez tomó la presidencia del país, se cambió el significado de los colores de la bandera mexicana, debido a la secularización del país. El verde El color verde significa independencia y esperanza según los creadores de la bandera. La franja vertical verde de la izquierda representa el movimiento de independencia y separación de España. Más tarde se convirtió en representación de la esperanza. El blanco El color blanco representa el catolicismo y la unidad. Los creadores querían reconocer la devoción católica mexicana. La franja vertical blanca del centro representa la pureza de la fe mexicana. Luego su significado cambió para representar unidad. El rojo El color rojo representa la unidad y la sangre derramada. La franja vertical roja de la derecha de la bandera representaba inicialmente la unidad de la gente española europea y la gente española de Norteamérica. Más tarde pasó a representar la sangre derramada por los revolucionarios de la independencia. La fama internacional de la bandera mexicana, en julio de 2008 se dio a conocer por parte del portal español 20 minutos 6, que la bandera de México había sido elegida como la más bonita del mundo, con una votación final de 901.627 puntos. Suscríbete ahora, a nuestras redes sociales, para estar informado de los acontecimientos de los pueblos del Rincón. San Pancho Noticias